No me hables con palabras de carmín Mi notinto y mi cotija que siempre en mí No se borran tan fácil ¿Por qué piensas que con un se me olvidó? Con un simple me disculpas la calma volvió Todo está huracanado Recoge tus cosas y vete de una vez Abre la puerta que ya va a amanecer Coge mis hombros con lágrimas allí Déjame solo, ya no te quiero aquí Decidiste que mi eterna convicción De que amarse es tan fácil No tiene razón Con mi solo amanecer Decidiste que tu aroma a desliz Contamina mis extrañas, me enfermas en ti Tu inicia la presencia Encoge tus cosas y vete de una vez Abre la puerta que ya va a amanecer Ponges mis hombros con lágrimas allí Déjame solo, ya no te quiero aquí No te quiero aquí Eso sí No te quiero aquí No te quiero aquí Y vete de una vez Abre la puerta Que ya va a amanecer Mojes mis hombros Con lágrimas de mí Déjame solo Ya no te quiero aquí Déjame solo Ya no te quiero aquí